Bueno, amigas, amigos, aquí seguimos con un sello del Banco Central de Brasil, ya veis de Mil Cruceiros. Este parece ser que es de 1990. Bueno, ya veis clase A. Bueno, ya veis, están dedicados a Cándido Rondón. Bueno, ya veis las firmas del ministro de Economía y del presidente del Banco Central. Bueno, voy a poner a trasluz que se vea, ahí veis, trasluz. Voy a dar la vuelta. Bueno, ya veis, aquí están los indios, indios brasileños. Bueno, pues ya ahí os lo voy a dejar, Mil Cruceiros de Brasil de 1990. Ahí vos queda, ahí vos lo dejo, amigos. Con este ya me despido hasta mañana, no sin antes, como siempre, agradecer que veáis mis vídeos, mandaros un abrazo. Y como siempre vos digo, a cuidarse, campeones. Un abrazo, muchas gracias por el apoyo que me estáis dando en YouTube. Hasta mañana, amigos. A cuidarse, campeones. Gracias.